Insistirá el ídolo, pelota que le queda a Bayron Castillo, llega a fondo, coloca un buen centro, cabezazo, palo, rebate y Mastriani, gol, 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 de Barcelona, en Uruguay lo hizo un uruguayo Gonzalo Mastriani, gana Barcelona en el arranque del partido, pero quiere repetir lo hecho en la última copa, agarra el 0 a 1, City Torque 0 en Montevideo. Gol de goleador, acá vemos la jugada de Bayron Castillo que desborda muy bien por derecha, acá el primer cabezazo, no hay posición adelantada y Mastriani como pescador, apareciendo entre los defensas que se durmieron, que no sabían cómo reaccionar, que no sabían cómo despejar y manda la pelota al fondo de la red. Primer tanto de esta copa Libertadores para el uruguayo, que invita a soñar a Barcelona con llegar a la siguiente ronda. Esto recién empieza, pero el gol llega, cuando Montevideo City se animaba mucho más, reacciona Barcelona y ya está ganando en suelo uruguayo. Un uruguayo en Uruguay, que aquí pasó por Sudamérica, por Cerro, por Boston River, por Rentistas, y que ahora marca el primer gol de la edición 20-22 de la copa. 18, tenemos lista segunda parte, en la pantalla 10-10, la copa con Mebol Libertadores. Primer partido, primera fase de este 2022. A Magari Mendy, la presionera de Mastriani, y el balón ya ha jugado para Tina Clini. Claro, hay que recordar y contextualizar, es un partido de 180 minutos, no se puede volver loco City Torque para buscar la igualdad, porque habrá el 15 de febrero, otro partido entre estos equipos. Es un juego de 180 minutos, levanta Peña, de cabeza forzado Ceballos, tira... ¡Gol! ¡Ceballos! ¡Gol! Del Montevideo City Torque, remató Álvarez, pero la desvió el goleador Ceballos. Lo empata el equipo uruguayo, no lo puede crear Bustos. Lo empató el local, se abrazan todos. Álvarez o Ceballos, 1-1 la historia Luigi. Primer gol en la historia de la Copa Libertadores para el Montevideo City Torque, y queda en la historia Ceballos, que lo que reclamaba Burray es que estaba en posición adelantada. El asedio, la insistencia por parte del equipo local, finalmente da resultados. Un equipo que en los últimos minutos lo encimó a Barcelona sobre su arco, los centros empezaron a ser mucho más efectivos, y acá aparece muy bien, en el área chica, Ceballos. Este jugador que decíamos, que estuvo en el fútbol español, que regresó al fútbol uruguayo, hoy se convierte en héroe para el equipo, hablamos del equipo local, el equipo ciudadano. Y acá vemos que la transmisión le da el tanto a Álvarez, no se lo da a Ceballos. Ya vamos a confirmarlo, también hay un amonestado, Diego. Sí, amonestado Peña. Juego de posición que fue llevando a Barcelona contra su arco. Lo sitió el City, había claramente levantado en la toma de decisiones por banda. Los centros eran mucho más precisos, algo que no había ocurrido en el primer tiempo. Sí sucede en el segundo y tiene su premio con el gol. La pelota en el área y el 1 a 1.